Entre nosotros y la victoria La tienda está abierta Solo por... Cuidme las espaldas Necesito recargar mis escudos Tú te vienes conmigo esta noche ¿Una nueva barca? Interesante Maldita gente de compras Recargando mis escudos Recordad que nos consiguió todo esto Allí hay un blanco Os cubro La barca ha sido eliminada Abriendo fuego Recargando Bien recubierto Contacto Desparando Lanzando termita Recargando Electroestrella lanzada Un saludo Bajar